Sus criados se acostaron en el suelo, envueltos en sus capas. Esta es la descripción literal de la primera noche que pasó Napoleón en Briars, en las zarzas, que así se llamaba aquel lugar. El 21, por la mañana, el almirante vino a hacer una visita al emperador. Llamó a la puerta y si yo no me hubiese encontrado allí, el emperador sí hubiera visto en la precisión de abrir él mismo. Oh, el almirante estaría todavía aguardando. Todos los miembros dispersos de nuestra pequeña colonia también vinieron del pueblo. Y en un instante nos vimos todos reunidos, cada cual contó sus cuitas, que el emperador sintió no más vivamente que las suyas propias. De 22 a 24, los ministros ingleses violando los derechos de la hospitalidad, a quien con tanta confianza nos habíamos abandonado. Parece que no habían perdonado medio para hacer esta misma violación más amarga y sensible. Santa Elena es un verdadero desierto de la Siberia. La sola diferencia está en el calor en vez de frío y sin poca extensión. El emperador Napoleón, que tenía tanto poder y dispuso de tantas coronas, se halló reducido a una mala cosa de algunos pies en cuadro, prendida en un peñasco estéril, sin cortinas ni muebles. Ahí mismo debe acostarse, vestirse, comer, trabajar, beber y salir. Si quiere que se la limpien para su alimento. Le traen de lejos algunos platos malísimos como a un criminal. O su calabozo falta realmente de las primeras necesidades de la vida. El pan y el vino son de muy mala calidad. El agua, el café, la mentega, el aceite y otros objetos de primera necesidad son muy raros. O apenas se pueden probar sin un baño que está necesario para la salud y sin poder pasearse un rato a caballo. Sus compañeros, sus afectos están a dos lenguas de distancia y no pueden acercarse a su persona sin ir acompañados de un soldado. Están privados de sus armas, condenados a pasar la noche en el cuerpo de guardia. Si vuelven un poco tarde o si se padece alguna equivocación en la orden, como sucedía muy a menudo. De este modo, en la cumbre de aquel horroroso peñasco, la dureza de los hombres y los rigores de la naturaleza se reunieron para atormentarnos. Sin embargo, muy fácil hubiera sido proporcionarnos una vivienda más cómoda y un trato más suave. Ciertamente, si los soberanos de Europa han decidido este destillero, un odio secreto ha dirigido la ejecución. Si la política sola ha dictado esta medida como necesaria para convencer de ello al mundo y la posteridad, hubieran debido usar de esmeros respetos y indemnizaciones de toda especie en favor de la ilustre víctima con la cual dicen haberse visto precisados a violar los principios y las leyes. Todo estábamos cerca del emperador cuando recapitulaba con vehemencia estos hechos. Ah, qué infame tratamiento nos han reservado, decía. Estas son las angustias de la muerte. ¿Por qué a la injusticia y la violencia añaden los ultrajes y un suplicio prolongado? Si yo les era perjudicial, ¿por qué no sé desviación de mí? Unas cuantas balas en el corazón o la cabeza hubieran bastado. Por lo menos este crimen hubiera probado alguna energía si no fuese por vosotros. Y principalmente vuestras mujeres no quisiera recibir aquí, sino la ración del simple soldado. ¿Cómo esos soberanos de Europa pueden dejar profanar en mí el carácter sagrado de la soberania? No están viendo que en Santa Elena se están matando con sus propias armas. Más, yo he encontrado vencedor en sus capitales si hubiese tenido sentimientos como los suyos. ¿Qué hubiera sido de ellos? Todo me han llamado su hermano. Y llegué a hacerlo por la elección de los pueblos, la sanción de la victoria, el carácter de la religión y las alianzas de su política y de su sangre. ¿Creen acaso que el buen sentido de los pueblos será insensible a su moral? Y que esperen, sin embargo, vosotros, amigos míos, hacer resonar vuestras quejas que la Europa entera los juega y se llene de ignignación. La mía es un mayor armión, mi dignidad y mi carácter. Yo mando, oh, me cayó. Del veinticinco al veintisiete, el emperador se vestía muy temprano, se paseaba un rato al campo y almorzábamos a las diez. Se paseaba otro rato y luego nos poníamos a trabajar. Yo le leía lo que me había dictado la misfera, que mi hijo había copiado por la mañana. La corrigía y después meditaba para el día siguiente. A eso de las cinco salíamos otra vez y volvíamos para comer a las seis, si la comida había llegado del pueblo. Los días eran muy largos y las noches mucho más. Por desgracia, yo no conocía el juego de ajetre. Seguí a aprenderlo de noche, pero como y que me lo había de enseñar, me dediqué un poco a los cientos, pero el emperador pronto notó mi ignorancia. Agradeció mi buena intención y lo suspendió. La ociosidad la conducía algunas veces a la casa vecina en donde las señoritas le hacían jugar el whist. Otras veces se quitaba en la mesa después de comer porque el cuarto era muy pequeño para poder pasear en él. Una tarde después de comer, mandó que le trajese su pequeño necesario de campaña. Lo examinó detalladamente y me lo dio, diciéndome. Mucho tiempo, así que lo tengo, pues me sirvió por la mañana del día de la batalla de Osterlitz. Pasará a Manolito por seguía mirando a mi hijo. Y cuando tendrá treinta y cuarenta años, ya no existiríamos. Amigo mío, el objeto será entonces más curioso. Él lo enseñará y dirá que el emperador Napoleón se lo dio a su padre en Santa Elena. Tomó el precioso regalo, lo apreció hasta la idolatría, yo lo venero como reliquia.